Hola montañeros y bienvenidos una semana más a mi canal. Mi nombre es Estet y hoy quiero hablaros de mi parto, así que si no quieres perdértelo, quédate porque empezamos ya. Y antes de empezar a hablaros de mi parto, quiero invitaros a que vayáis a ver mi vídeo del embarazo, porque ahí os explico los días previos al parto. Aquí lo dejo. Bueno, como dije en otro vídeo, yo utilicé este libro para rellenarlo acerca de los momentos más importantes, del embarazo y demás. Pues bueno, también tengo el de Hola Mundo, también de Mr. Wonderful, y aquí es donde empecé, una vez no ha nacido, a contarle todas las cosas. Así que os recomiendo algo similar a esto para que no olvidéis nada, porque con el paso de los años a mí me da miedo olvidar las cosas. Quiero retener cada momento porque creo que ha sido muy especial. Bueno, y llega el día del parto. El día anterior, que es jueves, yo empecé un poquito a notarme cositas raras por la tarde, por la noche, pero no le di mayor importancia. Y entonces el viernes por la mañana, el día 16 de diciembre del 2016, cuando me levanté, pues mi marido se iba a trabajar y empecé a notar más una sensación como de miedo. Y si es hoy, y si no, y si. Y yo vivo un poquito alejada de la ciudad. Entonces mi marido se iba con el coche, y aquí, bueno, pues el transporte público está un poquito mal, entonces no hay forma de llegar al hospital si no es en coche. Así que ese día yo pensaba, ¿y si me pasa hoy? Hasta que le llamo bien y demás, ay, pues me voy con él ya a la ciudad, y por si acaso. Pero entonces dije, no, es una tontería, pero si estoy totalmente normal. Yo no había tirado el tapón mucoso famoso que hablan, ni nada por el estilo. Mis contracciones de Braxton Hills, que no eran dolorosas, entonces yo, pues, no notaba nada que me indicara... Así que fui al baño, pero cuando fui al baño y me limpié, sí que noté como unos higuitos de sangre. Nada llamativo, pero entonces ya fui a mi marido y le dije, oye, mira lo que me ha pasado, ¿tú crees que...? Y entonces, en ese momento que yo le estaba hablando, empezó a caer gotitas, y me dijo, no, no, claro que nos vamos al hospital. Esto yo creo que ha roto aguas. Pero claro, yo me esperaba un chof, pero el chof no era chof, eran gotitas. Así que bueno, nada, me duché tranquilamente, me cambié, de hecho me hice una foto, que ahora os la pondré, porque pensaba que este era un intento de ir al hospital, pero que me iban a volver a llevar a casa, me iban a mandar a casa. Y no, cuando llegamos allí, nos dejaron. Bueno, según a mí, mi ginecólogo me dijo, una vez yo llamé a la matrona, una vez que me había duchado y estaba en el coche, caminé al hospital, me dijo que llegara al hospital y cuando estuviera allí que le avisara. Yo di a luz en un hospital privado, entonces, bueno, pues una vez llegué allí, yo tenía el teléfono de la matrona, y me dijo, bueno, entonces has roto aguas. Y dije, bueno, no sé exactamente si he roto aguas, claro, yo me he esperado un chof, como os he dicho. Así que bueno, me dijo, bueno, pues nada, bájate a dilatación y vamos a ver si sí o sí no. Entonces, intentaron, cuando bajé, me intentaron hacer un tacto, y entonces ahí se dieron cuenta que sí que lo que tenía era una fisura importante, y entonces al hacer el tacto se acabó de romper la bolsa. Así que nos quedamos. Yo llegué sobre las ocho y media al hospital, y una vez ya estaba en la sala y demás, bueno, pues las nueve, nueve y algo, y mis contracciones no eran regulares ni dolorosas. Entonces, claro, me pusieron oxitocina para empezar un poquito a que esto se pusiera en marcha. Pasadas unas horas, ya iban más en marcha, ya empezaron a ser dolorosas y demás, y me hicieron ponerme, por ejemplo, a cuatro patas en la cama, haciendo algunos movimientos, no tenía allí pelota de pilates, pero bueno, intenté pues moverme un poco para que la dilatación fuera más favorable, y llegado un momento que me vieron que ya estaba dilatada de cuatro o cinco centímetros, llamaron al anestesista para ponerme la epidural. Bueno, yo con la epidural tenía un miedo impresionante, porque me habían dicho, no te puedes mover, es súper peligrosa, te puedes quedar así, te puedes quedar... Bueno, yo había ido todas las historias posibles, y para nada fue así. Para mí, la epidural fue un pinchazo normal y corriente, de verdad. En ese momento, bueno, pues tienes que poner en corva la espalda, y demás, entré a la anestesista, y me dijo, bueno, no te muevas nada, si notas una contracción me avisas. Pero en ese momento, de hecho dijo, no, tras un calambrazo, pero... En ese momento había alguien dando a luz, y yo le oía chillar, venga, empuja, venga, empuja, y oí llorar al bebé. Y entonces en ese momento me salió una alegría, porque dije, wow, es que ahora mismo estoy yo viviendo eso, es que mi bebé ya está llegando. Y entonces en ese momento no me di cuenta ni del pinchazo, ni del calambrazo, ni de nada. Y cuando me di cuenta, ya me la habían puesto. Así que estupendísimo. Lo que ocurrió es que conforme iban pasando las horas, yo seguía, o sea, la parte izquierda, yo no la notaba para nada, pero la parte derecha me dolía. Y la matrona me dijo, no puede ser, si tienes la epidural puesta. Y entonces, claro, me pusieron una barra de hielo en la parte izquierda, y yo no la notaba, pero en la parte derecha sí. Y es que solo se me había dormido la mitad. Así que tuvieron que quitármela y volvérmela a poner. Y ahí sí que sufrí un poquito más, porque las contracciones ya eran cada minuto. Pero bueno, me la pusieron, fue bastante rápido, no fue tan doloroso tampoco como me esperaba, y la verdad es que a partir de ahí ya fue un paseo en marca. Bueno, una vez ya estaba de unos 8 centímetros aproximadamente, me dijo, hola matrona, vamos a ensayar los pujos. Y entonces, bueno, me hizo empujar unas 3-4 veces. Claro, me tenía que avisar cuando tenía que empujar, porque yo no notaba la contracción. Y me dijo, bueno, no lo haces muy bien. Y yo dije, madre mía, madre mía, ¿cómo va a acabar esto? Y una vez pasó el ginecólogo, vio que estaba de 9 centímetros y medio, y me dijo, bueno, pues nos vamos a paritorios. Y entonces yo ya entré en paritorios, y me dijo, bueno, cuando yo te diga empuja, empujas muchísimo. Me agarré a los cuernos estos que tienen las camillas, y bueno, mi marido me dice que me cogió del brazo, y que dice, no te había visto el brazo nunca tan duro como lo tenías ese día. Y nada, empujé 3 veces. Y de hecho es que 3 literales. Y cuando yo creía ya en un cuarto, dije, vuelvo a empujar, me dijo, no, no, si ya está afuera. Yo, bueno, o sea, para mí ha sido un parto que ni me enteré. Es cierto que usaron el kiwi para ayudarlo a salir un poquito, pero vamos, nada, de hecho. Y lo que me asustó es que el nene no lloró. Me lo pusieron encima, eso sí, bueno, de hecho ahora os dejaré también una foto de ese momento. Me lo pusieron encima y demás. Me emocioné muchísimo, o sea, era una sensación que nunca había vivido. Y se lo llevaron a limpiarlo, pesarlo, a hacer las pruebas, el test de Amgar, que se hace nada más nacer y demás, bueno. Y en ese momento que estaba ya, bueno, pues la placenta, me la enseñaron también. Y todo transcurrió súper bien. Así que es que yo firmo ya a día de hoy, porque si tengo un segundo, sea igual. Bueno, como he dicho, el nene seguía sin llorar. Y, bueno, intentaron que llorara y demás, pero no lloraba. Y nos dijeron, bueno, no pasa nada, porque la respiración la tiene bien, es perfecto, o sea, no te preocupes. Y de hecho me dijo, ya llorará, ya llorará. Y cierto, esa noche nos acordamos de todo el equipo y me dijo, porque lloró y mucho. Así que, bueno, nada, el nene estaba perfecto. Y cuando ya me lo volvieron a poner y demás, y subíamos a habitación, uno de los enfermeros que había estado durante el parto me dijo, ¿tú haces deporte de forma normal? Y le dije, sí, y eso. Porque se ha notado en la forma del parto. O sea que, por eso en el vídeo que os he comentado del embarazo, ahí cuento muy bien el tipo de ejercicio que yo hacía y que me ayudó muchísimo a la hora del parto, porque ya os digo que para mí no fue para nada traumático. Bueno, ¿y qué hay del piel con piel? Pues sí, me lo pusieron dos minutitos y enseguida, como os he dicho, se lo llevaron. En ese momento yo no pensé más, estaba muy emocionada, quería empezar con la lactancia materna, tenía mil emociones que no sabía explicar, no sabía qué hacer, estaba como en una nube y no pensé. Pero si tengo un segundo, de verdad que el piel con piel lo quiero hacer de otra forma, porque claro, una vez ya me lo devolvieron y ya lo tuve yo encima, cuando estaban cosiéndome yo lo tenía encima ya, pero ya estaba vestidito. Y claro, me perdí ese piel con piel que igual podía haber tenido en el momento del paritorio. De todas formas, claro, si vuelvo a dar uno privado, que no lo sé aún, igual por normas del hospital no tienen que dar vestido. Pero sí que es cierto que una vez llegué a la habitación le quitaré la ropa, me la quitaré yo y me lo pondré encima. Eso sí que es una cosa que he aprendido desde el primer parto. Bueno, ¿y cómo me encontraba yo? Pues yo me encontraba súper bien. O sea, me encontraba de maravilla. Sí que es cierto que yo di a luz sobre las 5 y 20 de la tarde, pues allá a las 9 o así intenté levantarme y me mareé un poco, pero nada más. De hecho, al final, bueno, con ayuda y demás, sobre las 10 de la noche ya me pude levantar y lo que tuve muchísimo miedo era hacer de cuerpo. O sea, ahí yo no había hecho el día anterior, pues no sé por qué, y ahí tenía muchísimo miedo por los puntos. Y entonces, claro, pasaron... Yo iba a estar 3 días en el hospital en principio, los viernes, pues hasta el domingo, y el sábado por la tarde me dijeron tienes que hacer de cuerpo, porque si no, no te puedes ir. Necesitamos ver que todo va bien. Ya hemos visto que por la orina has tirado la anestesia, pero necesitamos ver que tu cuerpo funciona correctamente. Y bueno, estaba asustadísima. Pero el mismo sábado pude hacer al final del día de cuerpo bien, y la verdad es que fue un gran alivio porque ni siquiera me dolió y yo tenía muchísimo miedo a que, no sé, se rompieran los puntos o me doliera muchísimo, no sé. Y la verdad que fue un gran alivio. Bueno, y una vez contado el parto, os quiero contar un poquito de esos dos días que estuve en el hospital y la verdad es que, bueno, las hormonas iban a tope. Yo lloraba de felicidad, de miedo, de no saber qué iba a pasar, de no saber si iba a saber cuidar al pequeño. Y eso que, bueno, que yo trabajaba como seño y todo el mundo me decía pero si tú en esto ya tienes que estar enseñada. Pero claro, o sea, yo estoy con niños de dos, tres años. No estoy con bebés recién nacidos que son tan frágiles y que, bueno, que dependen de mí cien por cien. Y, bueno, la verdad es que con la ayuda de mi familia y con la ayuda de, bueno, pues de las enfermeras y demás la verdad es que me encontré muchísimo mejor. Es cierto que respecto a la lactancia que ya lo contaré en otro vídeo tuve un poco de vacío. Un poco de vacío porque cada enfermera que venía me contaba diferentes formas de darle la lactancia a mi hijo. Yo, además, tenía, había ido a los talleres de preparación al parto y me habían explicado cómo hacerlo. Pero venía uno y me decía no, no, así, no, así. Venía otra, no, asá, no. La familia que venía y me decía no, para aquí, no, para allá, no, póntelo así, no, cógete el pecho. Bueno, entonces yo era un estado de nervios porque a mí, además, lloraba mucho pues porque no salía, porque estaba con el calostro solamente, pues porque a mí me hizo grietas. O sea, ese mismo... Nació el viernes, bueno, pues el sábado yo ya tenía grietas, pero con sangre incluso. Así que, bueno, tuve que empezar con pezoneras, me tuve que poner la cremita, el puré lanc conocido. Bueno, tuve que hacer un montón de malabarismos para poder darle el pecho esos primeros momentos. Así que, bueno, a esta cantidad de hormonas que están revolucionadas, a la situación, a las visitas, a todo, era una sensación, pues eso, de felicidad y de miedo. Era un poco contradictorio. La verdad es que yo las visitas las agradecí en el hospital porque así una vez llegué a casa yo estaba ya mucho más tranquila. Además, bueno, venían fiestas navideñas y era un poco de aglomeración de gente pues eso, en las cenas, comidas y demás. Así que, bueno, la verdad es que me vino bien que todo el mundo viniera al hospital. Yo prefería eso porque en casa es mucho más difícil, mucho más pesado. La gente suele quedarse mucho más tiempo. En el hospital es una visita un poco más corta y la verdad es que se agradece. Y en casa, pues igual tienes que preparar alguna cosita para picotear o demás. Ya es un poquito más de faena. Así que la verdad es que yo aconsejo que si pueden ir al hospital, muchísimo mejor. Bueno, y ahora antes de terminar quiero contaros una anécdota que me ocurrió que yo no entendía el por qué y después de leer Todos a la Cama del doctor Álvaro Bilbao del cual ya os hablaré cuando hablemos del sueño bueno, pues en uno de sus capítulos la verdad es que encontré la respuesta a lo que a mí me ocurrió durante los primeros días. Bueno, y lo que a mí me ocurría es que cuando empezaba a atardecer bueno, pues sentía mucho miedo me ponía a llorar y no entendía el por qué el nene estaba bien, yo estaba bien todo había salido perfecto por qué lloraba no lo entendía. Entonces, bueno, pues según explica el doctor Álvaro Bilbao en las horas crepusculares es cuando la visión aún no está adaptada a la oscuridad y cuando en la antigüedad y bueno, en los mamíferos los depredadores aprovechan para cazar a las crías. Entonces, las madres sienten la necesidad de proteger más a sus crías y sienten esos miedos. Así que bueno, ahí entendí que a mí me estaba ocurriendo eso y que a muchas mamis les pasaba eso cuando empezaba a atardecer sobre todo en invierno. Así que bueno, como resumen decir que esos primeros días estaba muy feliz muy asustada la verdad es que la lactancia para mí fue muy dura Noa también tuvo cólicos que aparecieron muy pronto pero a pesar de todo o sea, estaba feliz feliz completamente. Así que bueno, no tengáis miedo de las mamis que estáis embarazadas porque es una experiencia única. Y quiero hacer un pequeño apunte y es que muchas veces no lo hacemos con maldad ni nada pero cuando vemos una embarazada por favor no contéis las malas los malos partos ni los malos embarazos que tienen otras personas. Contadles los buenos que son más y así les hacéis sentir mejor y sin menos miedo que ya tenemos bastante. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros y darle a la campanita para que os notifique cada vez que suba un vídeo y darle al like si os ha gustado y por supuesto compartirlo. Así que bueno, montañeros nos vemos pronto y no olvidéis que la vida y los niños son una montaña de emociones. Nos vemos la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.